Quiero compartirle al país un hito importantísimo que está ocurriendo hoy en Ituango. Estamos instalando la primera virola de la primera máquina que va a generar la energía que va a garantizar la seguridad energética del país. Eso garantiza que vamos con el cronograma de ejecución de obras, garantiza que vamos a entrar en el 2022 cumpliéndole al país ese compromiso que tenemos con ustedes, los colombianos, de tener una muy buena energía. Seguimos trabajando todos juntos para entregarle al país la energía que necesita para garantizar la seguridad energética.